Bien amigos, sí que ya está bien hardcore, vamos 6-6, el último gana, tenemos que ganar, aquí están los dos, los tengo aquí frente de mí, estoy yo solito por el momento, estoy aquí y bueno, acaban de poner su bola del CR7 y ok, ok, bueno, ya ponieron pared, bueno, no me han bajado mucha vida, o que sean dos, nada más me han bajado un cuartito de vida y bueno, vamos a ver, creo que uno viene por mí, sí, sí viene uno por mí y ok, ok, lo acabamos de tumbar, qué bueno que lo acabamos de tumbar y bueno, vamos con nuestro carnal amigos Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video, en este video vamos a hacer un 2 contra 2 aquí en un 2 de escuadra de PvP y bueno, ya nos pusimos de acuerdo con unos amigos igual así aleatorios, los dejamos entrar y bueno, pasó lo mismo, yo, bueno, Zuzman, el que ven ahí amigos, es mi hermano y bueno, le dije que se uniera conmigo para estar jugando contra otros dos enemigos, pero igual a la teoría, a ver con quién nos toca y bueno, vamos a ver Bueno amigos, creo que nos acabaron de rodear, bueno, mi canal está aquí abajo y bueno, bueno, hasta ahí luego, luego vamos a poner nuestros paredes por acá para que no nos toquen vamos a ver, vamos a cubrir el lado izquierdo, lo más seguro si vienen por el lado izquierdo, pues aquí me los prensó, aquí y bueno, vamos a ver, bueno, bueno, no, 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 ahí viene, bueno, bueno, ok, ya, ahí viene, ahí viene uno, no, no, ya nos vio, ya, nos vio, no, ya di la ubicación vamos a pelear contra el amigos, si podemos, ok, está de blanco ahora, bueno, vamos a ver, ya le bajamos algo de vida, vamos a curarnos y bueno, sí podemos amigos, sí podemos, sí podemos, ahí está de blanco, ah, se está huyendo, está huyendo, está huyendo, está huyendo, está huyendo, Joaquín vamos a poner una pared, vamos a poner otra pared, vamos a cubrirnos acá, ay no, no, qué tonto soy amigos, qué tonto, qué tonto yo suelto, me encerré, yo suelto, me encerré amigos, me acaba de encerrar, no lo puedo creer, yo suelto, vámonos, a romper la pared vámonos de este lado, espero que no me cubra aquí con puras paredes, y no, 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 creo que sí me quiere cubrir no, 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 no me cubrió, está aquí, luego, luego, si lo podemos tirar, si lo podemos tirar, amigos, ya, ya está tocadísimo, ya está, ahora sí que bien tocado ya está bien, bien golpeado, ya está bien todo, bien, vamos a rodearle por aquí, vamos a, no, no, huyó, huyó, quién sabe, bueno, no lo vamos a seguir mejor, vamos a ayudar a mi carnal, vamos a ayudarlo, vamos aquí, y bueno, aquí ya está, dos contra uno ahorita, si es con este, si podemos si podemos, dos contra uno, vamos a poner una paredita acá, hay que cuidarnos súper rápido, en lo que bueno, ahorita están, están aquí enfrente están aquí enfrente, luego, luego, creo que no me han visto, estamos en la parte de atrás nosotros, uy, ya me sacaron, me sacaron, me mandaron a volar con una pared, amigos, y bueno, ya después de eso, pues ya vamos a curarnos un poquito, porque ya nos están llegando aquí todo, y bueno, ya, ya nos acabamos de curar, y bueno, vamos a ver qué pasa, que realmente no, ya tiraron a mi carnal, pero realmente no estoy viendo qué pasa, amigos, no sé, ahorita estoy algo a ciegas, y bueno, vamos a poner una paredita, no, 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 me caí, uy, uy, ahí viene, no, 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 si lo podemos tomar, lo podemos tomar, lo podemos tomar, uy, no, 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 tenía vida, eh, tenía un montón de vida, amigos, estaba, estaba macizo, ok, ya lo que, no, ahí viene otro, vamos a poner una paredita, vamos a poner una paredita, vamos a tomarlo, si podemos, si podemos, ah, bien, amigos, bien, bien, qué bueno que tenía poquita vida, uy, no, estamos aquí en la parte de arriba, ya ahorita compré una doble vector, ahí está, ahí está uno, uy, no, ya tiraron a mi carnal, bueno, amigos, sin preguntar por qué, oye, por qué le dices carnal en lugar de hermano, no sé, es costumbre, así como que, él y yo siempre nos hemos dicho carnal, carnal, y bueno, eh, bueno, aquí está, ah, ok, ya casi, con que tomemos a uno, y nos quedemos contra uno, si podemos, bien, vamos a, que aquí está parte, pero el problema es que están huyendo, y aquí vienen los dos, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y, no, ya, me, me, ay, no, 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 me hicieron, ahí, bien, amigos, si mal no me equivoco, uno está por aquí, vámonos a ver, ah, no, 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 uy, no, venían detrás de mí, venían detrás de mí, ya tengo aquí los dos, tengo aquí, sí, nada más aquí, nada más, me está dando el de rosa, el de pantalón rosa, vámonos, de este lado vamos a juntarnos con mi carnal, vamos a ver que estemos juntos, para que, bueno, pues sí, es que, lo malo de mi carnal es que si yo llego con él, él se va, así que no tiene caso, pero bueno, vamos a empezar a curarnos un poco, y, bueno, vamos a ver, vamos a ver rápido, aquí curarnos súper rápido, y no, 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 aquí, qué ratota, qué ratota desde atrás, desde atrás me dio, no, no, ya, ya me tomaron, no, lo puedo creer, ya me dieron ahí, en cuatro, no, 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 de tanta pared ya estoy ciego, amigos, hay pared por aquí, pared por allá, no estoy viendo nada, nada, solamente veo pura pared, pura pared, puro laberinto, y no veo nada, me están disparando por atrás, me están disparando por adelante, ya no sé ni por dónde disparar, no sé, no sé, ok, ya se nos metió uno, no, 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 que no nos tome, no, otra vez, en cuatro, no, 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 amigos, creo que mi debilidad son las paredes, que puro laberinto, que ya no sé ni dónde estoy, neta, no, no lo puedo creer otra vez en cuatro, no, Joaquín, ya no podemos perder, ya no podemos perder, Joaquín, ya, tengo que dar todo, tengo que dar todo, tenemos que dar la remontada del año, vamos a ver, vamos a ver, aquí está, nos quiere dar por atrás, no, 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 que estoy ya cargando, no, 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 le di, no, le di, no lo puedo creer, estaba un tiro, no le di con la escopeta, no, y sí, amigos, nos iban humillando 4-1, pero bueno, realmente, paré la pausa de la grabadura, para ya nada más grabar cuando nos iban a ganar, probablemente, 1-7-1, y bueno, dije, nada más grabó, donde, esto, lo que grabé poquito, y más aparte, otro poquito, ya bueno, nos ganen, pero bueno, da la casualidad que, me concentré de tanto estar, bla, 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 y bueno, este, me concentré, y realmente, ya vamos 6-5, ya, ahora estoy dejando este, este fragmento, dije, lo tengo que grabar, 6-5, a lo mejor hasta podemos ganar un 7-6, una remontada del año, una super épica, y bueno, realmente, eh, sí, van a decir ustedes también, amigos, pero tu, tu hermano hizo todo, o sea, hizo todo, tú nada más fuiste, eh, pues sí, ahora sí, que prácticamente, eh, pues sí, la carga del equipo, el sostén, no, 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 el sostén no sería, sería la papa, o sea, sería lo básico, el pan, pero bueno, no, realmente, no, amigos, o sea, realmente, yo fui el que maté, maté el doble de mi carnal, ahora, al final lo van a ver, hice doble daño, y bueno, aquí ya estábamos en la recta final, amigos, y ya me sentía, uy, no, 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 ya me sentía de, de, pues así ya, de que no, ya vamos a ganar, o vamos a perder, pero realmente ya estaba, pues algo emocionado, así de que, pues vamos a ganar, o vamos a perder, pero pues realmente ya no me afecta, ya estoy feliz de que dimos casi la remontada del año, después de, una humilladota de 4-5-1, y bueno, realmente, ya estamos aquí, y bueno, aquí ya estaba yo con mi carnal un poco, y bueno, él se fue como acostumbra, obviamente, y bueno, pues me dejó solo, y pues ya, aquí venían los dos contra mí, y bueno, quién sabe si contra mí, porque realmente, a lo mejor persona, ahí está el Joaquín Mieler, vamos a matarlo, ¿no?, y aquí hice, y bueno, después aquí, pues ya, le di un escopetazo a ese, como podemos ver, bueno, le di un doble escopetazo, pero puso su, su paletita, ¿no?, qué casualidad, pero bueno, después aquí yo dije, ah, pues como que me quiero curar, pero pues como que no me quise curar, y bueno, aquí lo, lo tumbamos, me espantó, así como, ah, no manches, ¿dónde estás?, y bueno, pues ya lo tumbamos, y aquí va a ayudar a mi carnal, pero pues realmente ya, ya, ya ganamos, y bueno, amigos, espero les haya gustado mucho este video, no olviden de darle like, suscribirse y comentar, bueno, ahorita les voy a mostrar que realmente no fui el pan, o sea, grabé lo peor, o sea, grabé nada más donde me mataban, grabé nada más lo peor, pero no grabé lo bueno cuando yo mataba, no lo puedo creer, amigos. ¡Suscríbete al canal!